¿Qué es el Derecho de la Argentina de los Derechos del Hombre? ¿Cómo estás Ricardo? Un abrazo. ¿Qué tal José? Estamos con José Belomo en Radio Rebelde, en el programa con el diario del lunes. Y bueno, te imaginarás que hoy el tema principal del día es la marcha por una Navidad sin presos políticos para terminar con el Laufer, con la guerra judicial que se instaló en la Argentina antes del gobierno de Macri porque el imperio no empezó sus tareas y sus operaciones con el gobierno de Macri. Pero bueno, que se intensificaron y que hubo un cercenamiento de derechos que hoy mantiene a muchos compañeros en prisión o en prisión domiciliaria y a otros que están en peligro de estarlo. Así que quiero que vos nos digas cómo vienen trabajando desde la Liga todas esas cuestiones. ¿Qué tal? Bueno, creo que lo primero que dijiste es lo más importante. Creo que logramos que mucha gente, muchos compañeros, muchos medios hoy estén discutiendo sobre la campaña por una Navidad sin presos políticos. Estoy mirando las redes, los medios hegemónicos, acabo de leer que recién el compañero Paco, el compañero padre Paco, con mucha valentía y claridad, exigió el indulto para los compañeros presos políticos instalando un debate que sabemos que es difícil aún dentro del campo popular pero que es imprescindible porque, bueno, se trata de encontrar soluciones reales a los problemas reales. Hace un rato hablábamos con Juan José del caso de Amado Vudú, que tiene un arrepentido al que le pagaron un millón y medio de pesos. El caso de Luguería, que hay constancias de que la Embajada de Estados Unidos pidió su prisión. ¿Cómo no debía examinar la Corte Suprema de Justicia estos recursos, no? Sí, yo creo que mirando de frente, la Corte es la que dirigió el proceso de sometimiento del Poder Judicial al Poder Político, al Proyecto Colonial. La Corte... ¿Es la que se minimó durante años estos procesos? Claro, es una Corte que tiene dos miembros que aceptaron incorporarse por medio de un decreto de Macri, tiene una tercera miembra, miembro, que negoció con Macri su permanencia en la Corte porque, bueno, vulnera las decisiones constitucionales sobre la edad y negoció que los abogados del Estado no hicieran presentaciones. Pero además es una Corte que ha respondido al mandato del Imperio norteamericano todos estos años de una manera muy fuerte. En estos años, no solo en los últimos cuatro o cinco, en los últimos posiblemente diez años, el Poder Judicial en Argentina se reformatió y mientras muchos creían que se estaba perfilando un sistema judicial para amparar los derechos humanos y que proseguía los juicios contra los genocidas, en realidad, en realidad, el proceso real es que ellos estaban reciclando doctrina y jueces en un pensamiento, una doctrina que para ser rápidos se la denominó el derecho del enemigo, la doctrina sobre el derecho del enemigo. Es una doctrina elaborada por los alemanes alrededor de la guerra contra el terrorismo que lanzaron los Estados Unidos después del septiembre del 2001, del supuesto atentado a las torres y del comienzo de un viraje histórico, mundial, universal, en donde Estados Unidos decidió cerrar la página que se había abierto después de la Segunda Guerra Mundial con la declaración de los derechos humanos, el pacto sobre los derechos económicos sociales de los pueblos, la creación de la Corte Penal Internacional, la creación de un sistema de convenios y pactos sobre los derechos humanos. Creo que una de las dificultades del movimiento político argentino es cierto provincialismo, ¿no? ¡Ey! ¿Qué pasó? Cierto provincialismo, ¿no?, que no sigue con atención las grandes políticas imperiales que permiten entender cómo se mueven, ¿no? En esos años, entonces, ellos enviaron decenas de jueces a Estados Unidos a hacer cursos y sobre todo Rosenkratz, ¿no?, que encarna el paradigma de un derecho al servicio del gran capital, ¿no?, de un derecho empresarial, bueno, han generado un viraje muy profundo en el sistema judicial. Entonces, lo que necesitamos son medidas muy contundentes que frenen ese proceso y que lo hagan, que bueno, que nos permitan revertir, ¿no? Por lo tanto, creer de que estamos ante un problema judicial casual o un desvío es el primer gran problema que tiene el gobierno y el sistema político argentino. José, te hago una consulta. Medidas que frenen este proceso, ¿cómo cuáles, José? ¿Qué es lo que desde...? Mirá, si yo fuera presidente, haría dos cosas simultáneas. Primero, crearía una comisión independiente convocando a referentes indiscutidos de los derechos humanos e indiscutidos de los abogados y las abogadas comprometidos con la lucha por la justicia y por los derechos humanos. Con esa comisión, lo que haría sería poner de relieve la subordinación del Poder Judicial argentino al poder político, al proyecto colonial, tal como, tal como, en 60 páginas, el movimiento de derechos humanos lo denunció en el año 2018 ante las Naciones Unidas y que fue considerada una denuncia confiable por parte del relator para la autonomía del Poder Judicial de las Naciones Unidas, el doctor Diego Sayam. Es un académico peruano, pues varias veces ministro del Perú y hoy encabeza ese sector de la Comisión Internacional de Derechos Humanos destinada a pensar el tema del sometimiento del Poder Judicial. Una comisión de ese tipo debería poner ante la vista de la sociedad argentina los crímenes que cometió la Corte Suprema, el maquismo, la mesa judicial, que no son... Vos lo que hablás concretamente, José, es una comisión que se encargue de investigar la relación política-poder judicial y... Sí, y poder, en ese informe, mostrar los mecanismos por los cuales se forjaron estas causas fraudulentas. Por ejemplo, lo que tú decías sobre la intervención de la Embajada de los Estados Unidos exigiendo la detención de Luis de Lía, bueno, el mensaje del falso testigo arrepentido contra Vudú, que después de testimoniar pide el pago de lo prometido, que es el millón y medio, para comprar un hotel boutique en la ciudad de Mendoza, y muchísimas otras acciones. Nosotros... Bueno, hoy es un día muy importante. Hoy es un día que va a dar un paso importante en el sentido de lo que vos estás planteando, José. Me parece que tomar conocimiento público, plantear la movilización de los sectores sociales, políticos y de derechos humanos, va a dar la posibilidad de que esto suceda. Vos mencionaste al principio, al principio y de paso, el tema de los indultos. Hay compañeros que tienen sentencia firme, que han tenido ya todas las oportunidades y la Corte Suprema les clausuró la posibilidad de ser revisadas sus condenas. El caso de Amado Vudú, el caso de Luis de Lía, no sé si hay algún otro caso más con sentencia firme, pero el presidente que ha dicho, frente al Parlamento Argentino, que hay prisiones ilegítimas, ¿no? Arbitrarias. Llamalo como quieras. Arbitrarias. Llamalo como quieras. Vos no podés dejar, si sos presidente de un país democrático, que eso siga sucediendo lo más campante. Así que me parece que todo este estado de movilización tiene que servir para encontrar soluciones concretas, ¿no? Sí, yo pienso, esa comisión que nombré, que termino rápido y voy a ser claro, sería bueno que la nombre presidente, pero si el presidente no la nombra y que un movimiento popular tiene todo el derecho del mundo a constituirse en una comisión popular independiente. Lo hemos hecho otras veces en la Argentina y hemos hecho también tribunales éticos, aunque a la derecha le espantan esas palabras. Cuando no hay justicia, bueno, el movimiento popular tiene el deber de resolver esas talencias y en la Argentina estamos ante un gravísimo caso de negación de justicia. Y vinculado a este tema de la comisión, en paralelo, en simultáneo, apoyándose uno a otro, el presidente debe dictar los insultos, que no tienen carácter de perdón, para nada. Tienen carácter de reparación y eso es lo que tenemos que salir a sostener. A veces en la vida hay que sostener verdades en minorías. También nos pasó con nosotros. Claro que sí, a veces que falcan, hay veces que es difícil, pero hay que sostener. Del terrorismo de Estado, cuando salimos a denunciar, nos miraban como locos. Yo denuncié a un juez federal que se llama Víctor Hermes Bruta, cuando asumió, nombrado por el Senado de la Nación e instancia de Carlos Reutemann, que él había sido mi torturador y, por supuesto, que esa denuncia era absolutamente minoritaria. Bueno, en el año 1998, seis años después, logramos destituirlo. En el año 2005 quedó preso y todavía continúa en prisión. Fue condenado a 25 años. No es un problema de contar... La verdad no se somete al cálculo aritmético. ¿Es verdad o no es verdad? Y la verdad es que en la Argentina hubo persecución y que los compañeros deben ser reparados, deben recibir una reparación. Esa es la verdad. Y hay muchos que la saben, aunque muchos no la digan, pero en su fuero íntimo, la inmensa mayoría de los militantes populares, de los dirigentes populares, aún una buena parte de los dirigentes enemigos, sabe perfectamente que los juicios son tramposos, fraudulentos, que están basados en testimonios mentirosos de testigos que fueron comprados, que vendieron, bueno, como se dice, que vendieron su alma al diablo. Su alma al diablo, ¿no, José? Bueno, José, lo que sucede concretamente es que en esta vorágine de ganar el poder, de subir al poder la oposición liderada por las multinacionales, por los oligopolios, bueno, por los grandes medios que le hacen de brazo político, no escatiman medios. Es muy... Les importa muy poco si algo es verdadero o falso mientras sirva a sus intereses. Lo que nosotros tenemos que hacer, Benz, es a la gente común realmente cuál es el fraude que les están vendiendo permanentemente a través de los medios, ¿no? Sí, uno de los principios de Macri y de Trump recuerda que fue el absoluto desprecio por si algo era verdadero o falso, y empezaron a instalar aquella idea de la posverdad, o como se la quiera llamar. Sin embargo, bueno, no hay que dejarse tampoco presionar tanto por esas... por las encuestas, por el dominio de los medios hegemónicos. La verdad, tiene una fuerza tan impresionante que termina muchas veces imponiéndose, ¿no? El triunfo del pueblo boliviano, las primeras medidas del gobierno de Arce, en pocas semanas ya liberó a Facundo Molares, ya cambió la cúpula de las Fuerzas Armadas, cambió la cadena de mando de las Fuerzas Armadas, ya estableció un impuesto a las grandes fortunas, impuesto permanente, ya estableció bonos, está recomponiendo el sistema de salud. Y no se puede decir que no hubo en Bolivia momentos de enorme confusión y de que parecía que se llevaban todos por delante. ¿Por qué prevaleció la causa? Porque el grueso de la militancia del movimiento popular boliviano, que tiene un eje en el MAS y en el movimiento social, no se dio al chantaje, no aceptó esas provocaciones. Así es, hay que luchar, aunque parezca que los objetivos están muy lejos. José, estamos terminando el tiempo del programa, nos tenemos que ir a la marcha y yo quiero agradecerte muy especialmente tu trabajo, el trabajo de la Liga, pero el tuyo especialmente, por los compañeros presos políticos. Vos sabés que esta es la radio de un compañero que está con prisión domiciliaria, que es el compañero Luis de Lía, y a mí me gusta hacer los agradecimientos en público y no solo en privado. Así que el desempeño, el trabajo, la perseverancia, es algo que nosotros te reconocemos muchísimo. Y además, por supuesto, gracias por habernos dado la entrevista. Bueno, un abrazo. Nada, es el deber de todos los sobrevivientes. Así, sin más que decir. Un abrazo grande.